En Calquini, el permisionario Jorge Molas Gómez reconoció que la pandemia afectó la exportación de pulpo maya, el cual se comercializa a nivel nacional a bajo precio, sumado al conflicto entre pescadores de Tancuché e Isla Arena, que retrasó el inicio de captura del molusco. No obstante, confían que la situación mejore conforme pasen los días. Son buenas las expectativas en el aspecto de la pesca. Hay altibajos, hay de 60, 70 kilos, de 30 y 40 kilos. Y pues sí, el precio del pulpo es un poco bajo a comparación de otros años. Ahorita se está manejando el precio a 45 pesos, al pescador 35 pesos. Entonces, sí afecta un poco. Puede ser que sea por lo de la pandemia también que haya afectado las exportaciones. Ahorita es para ir pasando. Ahorita no estamos hablando de que te vas a ganar un excedente, sino que es para ir pasando tanto las familias de los pescadores como las familias de los pescadores aquí en la población.